Muy buenos días, doctora. Somos el grupo número dos de la Cátedra de Diagnóstico y Atención Pedagógica a la Diversidad. El día de hoy vamos a presentarle el proyecto integrador con el tema Diseño de las Estrategias de Intervención Pedagógica. El caso de estudio que estamos llevando es del estudiante Kevin Valencia. Vamos a tener dos escenarios. El primer escenario se va a llevar a cabo una dramatización en el aula y el segundo una junta extraordinaria con todos los autores a intervenir. Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy en la clase de matemáticas con este tema de ejercicio de reglas de tres compuestas. Muy buenos días, Kevin. ¿Cómo has pasado el día de hoy? Buenos días, profe. ¿Todo bien, profe? Te veo que estás muy entusiasmado. Sí, profe, aquí estamos con ganas de estudiar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Kevin. Listo. El tema de hoy, Kevin, para que tú sepas también, es la regla de tres compuesta. Jóvenes, pues el objetivo de este día de la clase es resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa e interpretar la solución dentro del contexto del problema. Este objetivo lo vamos a plantear el día de hoy, que ya recuerden que es el objetivo para ustedes, como siempre les he dicho. ¿Qué es una regla de tres compuesta? Lo veo a Kevin, que está ahí. Él me está compartiendo el video. ¿Qué entiende usted, Kevin, por regla de tres? Este, profe, regla. No sé, profe. Parece que hace tiempo me explicaron, pero no me acuerdo, profe. No sé. Ayer te veía, ¿qué te pasaba el día de ayer? Estabas como nervioso, Kevin. ¿Qué te está sucediendo? Sí, profe, es que ayer estaba por ahí con problemas, por ahí, que mis amigos a veces se burlan de mí. A veces yo también me siento mal, no sé. Así pasa, profe. Ayer, no me dejaste terminar ayer la clase también, Kevin. ¿Qué te pasó? Yo por ahí te vi que alzaste la voz, estabas por ahí entretenido. Es que mi compañero, el Juan, él solo molestando pasa, profe. Entonces yo le voy y le tiro alguna cosa y ya enseguida no hay cómo hacerle nada, profe. Todos, 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 todo les hago yo, profe. Todo bien. Entonces ya. Ok, Kevin. No séles nada, profe. Entonces vamos en este momento, jóvenes, les voy a pedir un momento. Voy a dirigirme un ratito a una autoridad y por favor me esperan un ratito, ¿ya? Ok. Muy buenas, muy buenos días, compañera, inspectora, Verónica, máster. Buenos días, compañera. ¿Cómo le va? Coménteme. Nada. ¿En qué le puedo ayudar? Me acercaba a inspección era para comentarle de un caso, un caso que tengo en el aula que veo desde la semana anterior que está, o sea, para mi parecer como docente está medio grave. Tengo un joven, sí lo conoce usted, es Kevin, Kevin Valencia. Ah, sí, sí, lo conozco, joven de taller, BG1. Sí, sí. Exactamente, compañera, Verónica. Lo que pasa es que el joven está inquieto, a veces se levanta, está, se levanta, no puede mantenerse sentado en el aula, pasa levantándose. Ayer lo vi como medio nervioso. A veces, este, como usted sabe, el año anterior se trabajó con refuerzos con él, con bastantes refuerzos académicos, no sé si se enterraría, pero bueno. Y lo veo nervioso, lo veo, lo veo que está inquieto, siempre no, 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 no se concentra en el aula. Y no sé si será solo conmigo, porque con los compañeros no me han dicho nada, como estamos iniciando este año, pues no me han dicho nada. Entonces, compañera, Verónica, yo sí quisiera pedir un favor, si es que podemos mantener, si realizamos una reunión o una junta extraordinaria, a ver con los compañeros que son de las demás áreas, y también con la compañera del DS y las autoridades, a ver qué solución podemos darle al joven. No sé, Amalita, échame una mano. Ya, encantado, compañera. En vista de que, receptando el informe que, de la dirección suplinaria, emitido por el docente Eduardo Quesada, que imparte la asignatura de matemáticas sobre el caso del estudio del educando Kevin Valencia, del tercero BGU, evidencia e informa la detección de signos de alarma. Esto se detecta por las dificultades de concentración, y además no sigue instrucción. Entonces, voy a realizar una junta extraordinaria para el día 24 de julio del presente año, a las 10 o AM, y nos reunimos con gestión administrativa, coordinación académica, dirección disciplinaria, docentes de SEUDAD, para continuar con el proceso pertinente. Muy bien. Entonces, así quedamos. Ya. Ahorita, la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muy buenos días, estimados docentes y autoridades de la unidad educativa TARQI. Vamos a dar inicio el día de hoy a la junta para analizar el caso del estudiante Kevin Tadeo, ¿sí? Para lo cual, les voy a compartir, por favor, el expediente del estudiante, que ya es de conocimiento también de ustedes, ¿sí? Que actualmente sabemos que el estudiante se encuentra en tercer año de bachillerato y ha presentado algunas dificultades, especialmente en la materia de matemática. Antes de pasar a analizar esto, vamos a dar a conocer la caracterización del caso en su entorno, cómo ha sido su entorno. Listo. El estudiante de tercer año de bachillerato durante su desarrollo prenatal, la madre recibió los controles adecuados durante su embarazo. Tuvo un embarazo de nueve meses sin novedades significativas. Comenzó a caminar a los dos años y al mismo tiempo comenzó a hablar. Pues recibió alimentación materna hasta el año y medio y utilizó biberón hasta el año y medio también. No se reportan antecedentes de discapacidad en la familia. La madre está muy pendiente de su hijo, ayuda en las tareas, lo apoya, ella es la representante, ¿sí? El estudiante participa en el entorno social, en fiestas, en reuniones, pero debido a que es muy tímido, no tiene muchos amigos, ¿sí? El grupo social de Kevin es limitado. En su historial escolar se detectaron dificultades de concentración, bajo interés de aprendizaje y no sigue instrucciones y presenta dificultades en el área de matemáticas principalmente. Por lo cual presenta necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad, para lo cual requiere adaptaciones curriculares y evaluaciones individualizadas. Dentro de los signos de alarma de este caso del estudiante, se ha detectado lo siguiente. Dificultad para mantener la atención. El docente de matemáticas nos indica que cuando está dando sus clases, el estudiante está distraído constantemente con compañeros o distractores físicos que los tiene a su alrededor. Tiene dificultad para seguir instrucciones verbales o escritas. No hace caso o se hace el que no escucha. Dificultad en la memoria. En el caso de matemáticas, pues tenemos ciertos conceptos que no logra retener, no logra resolver problemas matemáticos. Baja resistencia a la frustración. En ocasiones el estudiante se encuentra pues muy motivado y en otras veces no, no le interesa si sacó buena nota o mala nota. También podemos observar que pues presenta una desorganización en el trabajo y en los materiales. A veces no lleva materiales de estudio como cuadernos, calculadora, libros, etcétera. O pues su cuaderno lo escribe en distintas páginas, no de manera seguida. ¿Sí? Muy bien. Entonces esos han sido los signos de alarma. Ahora, docente Eduardo, por favor quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido las áreas potenciadas y las áreas afectadas que usted ha podido detectar? Le pregunto a usted porque pues la dificultad aquí es principalmente en su materia que es matemática. Claro, no, sí está bien compañera. En cuanto a las áreas afectadas, pues yo veo un bajo interés de aprendizaje, no sigue instrucciones, presenta dificultad en el área, en esta área pues de matemáticas. Yo creo, bueno, en este caso en el área de matemáticas, porque yo lo estoy dando la materia, pero me parece que es en las demás también. Bueno, sería de preguntarle a cada uno de los compañeros. En cuanto a las áreas potenciadas en el joven, es que tiene, yo le he visto que tiene habilidades verbales adecuadas al seguir instrucciones. También es flexible en cuanto a las tareas que, bueno, en este caso a veces se adapta o a veces no se adapta, pero yo le veo que también es flexible y sabe comprender. Tiene una capacidad para generar ideas originales, yo le veo al joven. Eso es lo que puedo decirle en cuanto a estas áreas. Perfecto, muchas gracias docente. Ya vamos a analizar con las otras materias. Bueno, entonces, de acuerdo a esta caracterización del caso, tenemos algunos instrumentos y técnicas de evaluación adecuados. Pues la entrevista ya se ha realizado al estudiante, al tutor y también a los representantes. Pues esto nos va a ayudar a tener información valiosa de cómo podemos seguir avanzando con el estudiante. La observación directa ha sido muy importante, pues no solamente el docente de matemáticas ha identificado este tipo de dificultad en el estudiante, sino todos los que formamos parte del entorno educativo. Pruebas estandarizadas, pues en este caso las pruebas nos van a ayudar a detectar su salud mental, ¿no es cierto? Y esta pues ha sido, se tiene que hacer directamente con un profesional de la salud, ¿sí? Un psicopedagogo que esté capacitado para esto. Evaluaciones neuropsicológicas, también es importante realizarlas. Pueden ser útiles para investigar posibles causas neurológicas, si es que las hubiese, o cognitivas adyacentes a la dificultad de la concentración que presente el estudiante. En este caso, vamos a aplicar un cuestionario y escalas, que es el test de los cinco minutos. Y de manera general, vamos a dar estrategias para los docentes que puedan aplicarlas, ya haciendo directamente una adaptación a cada una de las materias que el estudiante recibe. Dentro de ellas tenemos realizar adaptaciones curriculares, que es lo principal, ¿no? Cambiando metodología y evaluación. Comenzar las clases siempre con un contenido de retroalimentación de la clase anterior y poco a poco para no soltar el tema de una vez. Hacer pruebas y exámenes que se adapten a las necesidades del estudiante. Pueden ser pruebas más cortas, dirigidas, con imágenes, dependiendo de la materia, ¿sí? Crear un ambiente de apoyo emocional donde el estudiante se sienta seguro y valorado para que, pues, constantemente esté motivado. Para fomentar la participación activa del estudiante en clase e implementar estrategias como asignación de roles en actividades grupales, es muy importante. También podemos hacer pausas activas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Paramos la clase un momentito, hacemos algún juego, alguna intervención para que, de esa manera, poder despertar el interés del estudiante por las clases. Usar técnicas que ayuden al estudiante a prestar atención y concentrarse, ¿sí? Uso de imágenes, ¿sí? Estándares de metas pequeñas, no muchos, no ampliar mucho la clase, muchos conceptos, muchos ejercicios, con que él resuelva bien unos dos o tres, pues, ya estaríamos logrando algo. Trabajar en colaboración con otros profesionales como psicólogos escolares y especialistas. Si tienen alguna novedad, pues, inmediatamente comunicar. Mantener frecuente comunicación a la representante. Hay que, pues, motivarlos, como les dije, siempre y exigir también un buen comportamiento, un comportamiento apropiado, tratándolos con firmeza, con respeto, pero con firmeza. Reforzar constantemente los contenidos, comentar que sea un grupo de estudiantes muy unido en el aula, evitar compararlo con otros compañeros y, pues, siempre estar en diálogo y comunicación con el estudiante. Tomen en cuenta, por favor, todas esas estrategias y aplíquenlas a sus materias y, posteriormente, vamos a tener en unos 15 días una nueva reunión para que nos indiquen cuáles han sido los avances de acuerdo a la aplicación de estas estrategias. ¿Sí? En eso quedamos. Por favor, muchas gracias, estimados docentes. Muy buenos días, compañeros. Como representante de la UDAI, estoy aquí para compartir con ustedes el análisis del estudiante Kevin Valencia porque llegó a mis manos la caracterización y todos los instrumentos y técnicas de evaluación. Se va a compartir con ustedes de este espacio porque se está analizando dicho caso. Los signos de alarma, las áreas potenciadas, las áreas de dificultad que hemos encontrado. También se ha estado analizando las entrevistas y las observaciones. Por tal motivo, también se utilizó otros instrumentos para llegar al diagnóstico, en donde se evidencia que el estudiante presenta un trastorno de aprendizaje agravado por dificultad en el orden de la asignatura básica, que es matemáticas, y tiene un bajo interés de aprendizaje y no sigue instrucciones. Por todo esto, también es por la falta de concentración. Por tal motivo, podemos concluir que el estudiante Kevin Valencia presenta necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. En específico, es el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, por el cual se debe trabajar con adaptaciones curriculares no significativas o también conocidas como grado 2. Muchísimas gracias, estimada doctora Nelly, por su diagnóstico con el estudiante Kevin Tadell. En base a la reunión que tuvimos hace 15 días con los docentes, quisiera, por favor, que cada uno de ustedes me indique cómo les ha ido con las estrategias generales que se les dio en cada una de sus materias. Comenzamos con Eduardo, por favor. Ya, compañera. En cuanto al joven, pues, lo que me ha funcionado como estrategia para que él avance en sus conocimientos es trabajar en grupos pequeños. Si es posible, he trabajado incluso en parejas de dos que le gusta mucho trabajar al joven. También he utilizado otra estrategia que son los recursos visuales y manipulativos. También lo que hemos creado en la reunión anterior es reconocer el valor y el esfuerzo que hace el joven. Así sea algo poquito, se le ha reconocido ese esfuerzo al joven para que pueda seguir. Y se siente motivado, y se siente bastante motivado el joven. Y ha comenzado a ver cambios. Para mejorar la atención y la concentración, he optado por mandar tareas motivantes donde se vincula tanto la problemática de nuestro entorno con lo de matemáticas. Entonces, ahí se relaciona. Entonces, eso le gusta bastante a él. Eso es en cuanto a las estrategias que yo he buscado, compañera, en estos días con Kevin. Y se ha visto bastante una mejora. Muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, han sido favorables las estrategias. Por favor, Marcia, ¿nos puede ayudar en el área de lengua? ¿Cómo le ha ido con el estudiante y las estrategias aplicadas? Sí, claro. Buenos días, psicopedagoga y compañeros. En el área de lenguaje, me corresponde el estudiante Kevin ha evolucionado muy bien porque utilicé las estrategias de intervención. Lo que realicé es proporcionar libros de imágenes, utilicé recursos visuales como imágenes, gráficos o esquemas para ayudar así al estudiante a comprender mejor los conceptos literarios. También me apoyé mucho de la asistencia tecnológica como los lectores de pantalla y corrección ortográfica para apoyar al estudiante en su desarrollo de habilidades en el lenguaje. Y también adopté las evaluaciones y métodos de evaluación para garantizar que el estudiante pueda demostrar sus conocimientos y habilidades de la mejor manera posible, como utilicé pruebas múltiples en vez de solamente subraye. Y como respuestas orales ves descritas. Así es, estimado. Muchísimas gracias, Marcia. Ha habido un avance también con usted. Por favor, José, coméntenos cómo le ha ido en su materia al estudiante Kevin. Claro, en el área de inglés, con el estudiante he trabajado con las estrategias de organizar el tiempo, pues ayudar al estudiante organizando los temas y subtemas en tiempos, así como también las actividades en clase. Utilizar las tareas para que sean más llamativas. También aprendiendo jugando, por ejemplo, enseñándole inglés de una manera interactiva para estimular su interés. También se ha trabajado en las evaluaciones para que sean con preguntas cortas, para que no se le complique mucho. Y también aprender sin miedo, es decir, dotándole a Kevin de más seguridad, colocando el horario de la clase en un sitio visible y tomando las normas de la clase para que las pueda observar y no tenga dificultades. Eso sería. Muchísimas gracias. Como usted puede ver, doctora, de acuerdo a las estrategias generales que se les ha dado a los docentes, ellos han aplicado en cada una de sus áreas y estos han sido los avances con el estudiante tarde. Le doy paso a usted, por favor, para su intervención. Sí, gracias, muy amable. En este caso, como les había indicado, vamos a realizar las adaptaciones curriculares para poder seguir avanzando y dar seguimiento al caso de Kevin. Les agradezco mucho por haber asistido a esta reunión. Bueno, compañeros, ya que ha dado todos los procedimientos, estrategias, con todas las instancias que necesita el estudiante, entonces todo lo que ustedes han hecho, ese trabajo, ese esfuerzo, yo les agradezco bastante a cada uno de ustedes porque todos los docentes debemos trabajar así, en esa forma, para que el estudiante mejore en el proceso que él está, en el ritmo. Por lo tanto, pues yo les agradezco bastante como encargado de la institución. Pues muchas gracias, compañeros, por la esfuerza que ustedes están dando al caso del Kevin. Gracias, compañeros. Muchas gracias, estimada autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. En vista de que no hay nada más que tratar, damos por concluida la Junta Extraordinaria, siendo las 2 y 30 del mediodía. Compañeros, muchas gracias por su colaboración. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. No pasa, cada uno. Gracias. 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 Gracias.